Bueno pues todo listo, el árbitro es Armando Archundia, el Morelia va a tener el saque inicial y de inmediato se acomodan cuatro porque van a dividir la pelota, Flavio le va a pegar, Zúñiga la deja ahí, se atreve, ya la perdió, dos contra uno, el Chima pelea, le dieron a Marco Antonio la tarjeta es roja, la tarjeta es roja para Chuy Gómez, Darío Franco protesta. Las temporadas pasadas Chuy Gómez había hecho equivocaciones de este tipo, ahora vuelve a tener una idea transgiversada de lo que es tener pasión adentro de la cancha. Tassiani va a arrancar allá Bariel, Claudinho ya picó, buen balón para el Moreno, Claudinho y la velocidad, también el Chima, ganó Marco Antonio por la buena adelantando la pierna. Creo que Chivas con calma Juan Pablo, pero pues debe de buscar sin precipitarse un gol, con un gol obliga a que Morelia haga dos. ¡Peláez! ¡Gol! Y sí, llegó. Los cabezazos de Peláez son mortales, le anticipa el defensor. Claudinho tiene habilidad, levantando este servicio, el remate que se produce y en el fondo el guardameta Martín Zúñiga. Está el zurdo Robles controlando el esférico, llevando para Ricardo Peláez, esta es la devolución. Ramón Ramírez, vamos a ver si saca el servicio. Atrás está Peláez, ahí está Luis, el remate, chocando con la defensa todavía Guadalajara dentro del área. Hay una falta dentro del área, ¡peranti! ¡Peranti sobre Ramón Ramírez! Ahí que viene, gana nuevamente Luis García y después esta jugada. Vamos a ver la ejecución de Luis García, está perfilado, de pierna derecha dispara, Ricardo Martínez atrás, desviando y matando esa posibilidad para Chivas. Aquí está la repetición del cobro. Llegó el capitán, filtrando el servicio para Arellano, está dentro del área, Arellano disparando. ¡La pelota dentro! ¡Gol de Arellano! Arellano está marcando el segundo para Chivas. Grave error de Martínez, disparo, la verdad, sencillo para un arquero de esa calidad y donde sepulta completamente cualquier aspiración de Morelia. Ricardo Peláez va a ingresar al área, el servicio para Luis. ¡Gol de Luis! Pase filtrado, el rematador ahora le sirve el honor para que llegue Luis con gran calidad a tocar por un costado. Esto le sirve no nomás el resultado y el pase, sino que engancha a la gente a las finales y engancha en un sentimiento de superioridad importante al equipo de Guadalajara para enfrentar. Así es, una falta dentro del área sobre Ariel Graziani, el señor Armando Archul y está indicando penalti. Sobre la línea está Martín Zúñiga, el público expectante, silbando, tratando de presionar al tirador. Aquí viene el ecuatoriano, dispara competencia. ¡Gol de Morelia! 3 por 1, rápidamente, Graziani va por la pelota. La lleva al centro del campo, el equipo de Morelia. Ricardo Peláez está entrando al área, vamos a ver si sacan el servicio. Luis García empujando el balón, ¡Gol de Chivas! Primero Peláez, después Ramón en el servicio, en el centro. Luis García empujando con la testa, Guadalajara gana 4 por 1. Aquí está la repetición, víbala usted, el servicio es perfecto, queda corto ya. Ricardo Martínez, Luis, adentro. Está totalmente definido el partido. Ahí se hablaron perfectamente Ramón, Ricardo y Luis queda para saludar a la reina, como dicen por ahí.